Agustín, Johnny Bravo Mariana, Maestra Canuta Ceniciento, Cian La Huicha o el Huicho, Ricardo Sabine, Bacteria Galán, Antiguo, Potro La Raza, Gomita Voy al otro cuarto Pez gordo, Arat Pollo, Mario Serial, K, Karime Serial, F, Gala Y Avena o Avenita, Brigitte Avenita Ahora díganme Y con seriedad Todo esto que acaban de ver Tiene con...